Un mundo ideal será fantástico encontrar Nadie que diga no, no a dónde ir Aquellos que dicen jamás Un mundo ideal ya me sobran de nuevo amor Toda la piel rubí con claridad Y ahora en un mundo ideal Ahora en un mundo ideal Todo no sabiduré Sentimiento, mi vida ¡Gracias! Brian y Andrea ¡Bravo! Siempre nos mantenga unidos